¡Cállate! ¡Qué tanta tontera que decir! ¡Tesores! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Se hielo? No, 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 no hizo nada, oye, qué onda Me agaché Vamos, vamos, vamos Acá anda con un dolor de... ¡Ah! Anda con un moco alrededor mío, ahí sí ¿Eh? El moco me rodea Mira, ahí hay balas de escopeta No, 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 no No tengo, bueno, no tengo espacio de balas de escopeta Mucha bala de escopeta Bala de rifle estaría bueno Ahí estamos, aquí hay algo Vamos al císcarón No, aquí no hay nada Me agaché Aquí no hay nada ¿Y acá? Oh, bala de pistola Genial No, 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 no Ya voy que... No estoy esperando aquí Cuidado que aparece el bicho ahí arriba Ya, vamos No, 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 no No, 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 no Oh, acuérdate acá, Carón El juego es que... Que se le abre la cosa y... Y todo Esa Ya Enclazado ¡Ah! Toma ¿O no? ¿Qué cosa? ¿La hierba? No, no tengo espacio Fernando está jugando todavía Hay buena vida acá Está jugado Fernandito jugando No, por ahí no es ¿Sabes que por ahí no es? Sé que por ahí no Vamos aquí, te acordás Es claro que un hueón Parece que ese hueón se levanta No me acuerdo que hueón se levanta Y chururu Se muta Y ese, ese Y ese muta No, calmado, tengo una idea Vamos, se levantan todos los hueones Parece que es ese Calmado, claro, no lo maté No lo maté Te he dicho que no lo maté Dispara él en la cosa Esa que tiene en el pie Para que abra la boca Corre, caro Esa hueón es letal O sea, lo ataca como dos veces Una vez y cagaron Es la cosa esa Esa Hay que tengo de sobra balas de escopeta Ya Ahí, caro, ahora Ahora Después de que me ataco Este bicho Ay, no lo puedo atacar ahí No me va a perseguir a mí ¿No? ¿No? Atenta, caro, al dispararle ¿Quién está? Claro, corre al redel Ven donde estoy yo Ay, mierda, no te lo maté No, 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 no Ya, caí, caí Oh, no, no, morí Corre, caro Corre ahí, corre Oh, mierda O sea, hay que ir, caro, vamos para arriba porque acá abajo Ya Sí Ah, alejémoslo, atenta a disparar Con esa lanzagranada ¿Poriste? Menos mal Atenta, atenta Mira, corre Sí ¿Me va a seguir a mí? Sí, me va a seguir a mí Ah, caca Atenta a disparar, caro, pero cuando abra la boca No, antes ¿Ya? ¿Sueldo? ¿Rogiste o no? No, todavía no Está bueno, hueveo Ah, mierda, casi Depára el enlojan, hueón Esa montería, caro Chucha Esa montería No Ah, cagué Vámonos, de nuevo Con Valencia De nuevo Una mierda, hueón Odio ese mono ¿Dónde está? Aparte ¿Se está siguiendo? Sí Mierda, mono con chacomor A ver, calmado Atenta, va a abrir la boca ahora Abre la boca, señor Esos pantanones de acero No, te está siguiendo a ti No, sigue corriendo No le dispare No le dispare Calma Ah, qué lindo Vea, vea Espera Abre la boca, mierda Ahí, ahora, caro Dispárate ¿O murió? No, disparale, caro No, ahí está murió Ah, sí, murió También es frenético Ah, mi coche Ah, bueno, acá Vea, acá Ahí, acá Hay, leer documentos Blah, blah, blah Yo sé qué, eh ¿Qué cosa es? Ah, documentos Documentos, chingos Ah, interesante Cuentes Ah, no No, no Ah, aquí está Bueno, ahí van a cachar El arma es este fiel Ahí hay bala ¿Qué hay ahí? ¿Vale? ¿Qué hay ahí? Creo que usan para ti Ah, sí, para acá Ah, sí, vean, falta El chorururu El Fernandito Está jugando El chorururu Ay, no Eh, no tengo más hierbas Que la Oseta Vas a curarte Yo creo que tengo No tengo el spray No, no, la verde No, toma Yo voy a darle spray Yo voy a estar distraído Disparándole a la wea ¿Tú cacháis? ¿Con qué? Malavitura Ya vamos Vaamos Vamos, vamos Ya Equipa la gente que ha jugado Gears of Wars Van a cachar que esta arma tiene un similar increíble Esas armas de fuego son monstruosas Ya, ya chico El mal no va a historias Es que me la he explicado tú y tiene todo chuteado Pero bueno, no lo puedo hacer Ahí viene el ex en la tromba Ah, sin preocupes Mira esa cosa mutante Acuérdate que necesito que le disparéis las cositas rojas Sí Para... Ya, sube Un poquito Sube, sube, sube Mi arma y mi arma Quiero mi... Ah, no Bueno, el martillo del alma No pasa ayer Ya, caro Necesito que le abréis El chuluru Para dispararle Espérate, miedo Me pegó Dispara desde la casa roja Ahí voy No lo cortamos No lo cortamos ¡No! Aaaah Ft... Esta wea se mueve tanto Ah, tengo cartas de tu... Una cera la la no... La mía así como... Ft... Esa wea tiene... Ft ¿Y tienes que cenar? ¡No! ¡Giro! quédate quieto estoy contigo ahora si ahora wow ya caro, disparale a estas cositas porque esas tienen armas esa es la de armas un poquito cargada lo voy a tocar hay hierba caro ven para que te cubres, mezclalo con la roja no tengo espacio toma no, no va a alcanzar toma la hierba la podéis combinar más ocupa el spray ocupa el spray que te pase ven disparale a esa cuidado, aprieta los botones porque hay que esquivar oh mierda ¿por qué? ¿por qué sale? disparale a la cosa roja me parece que si se pone oscura, déjala ahí vamos, vamos, vamos ahí está no 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 ya, ya, ya ya, espero espérale a esta hueá que me están hueviendo ¿quién es la hueá? a ver ah mierda, ya esa hueá se está descargando vamos, vamos, vamos mierda me parece que suelta esa hueá se volviendo ¿por qué está hueá? ya hay que quedarle esas cuatro cositas muchas gracias 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 gracias